El negrito Coquito y Manumanum que las veces que hemos sabido de ellos es cuando salen bajo fianza Uno entra a la cárcel y el otro sale, uno entra y sale O como Insurrecto que después que se separó de Clan 537 Lo agarraron robando en Sedano y ahora estuvo preso otra vez Ay, Insu viejo, pero menos mal que no Dicen que fue por una bronca Yo me preocupé, dije, pero hay Sedano en Nebraska Me dijeron, no, entró a robar una fábrica de pollo Y dije, no, no, él no haría eso jamás Never, never again Y mira, aquí está, lo metieron preso a la 1 de la mañana, ¿no? A las 12 de la noche 12 y 13 de la noche, el día 20 de octubre El día de Ani Alinari El día que Ani Alinari dio el concierto, fue un viernes Ay, Dios mío, y él es de apellido Medina Será pariente de Mirta Medina Será pariente de Mirta Medina A lo mejor es primo de Vanessa y no nos ha querido contar Bueno, Insu, esperemos que haya salido Pero caer una bronca y lo tienen preso en Nebraska todavía Dicen que tiene las manos congeladitas de desplomar pollo Dicen que allá los presos los ponen a... ¿Cómo es? A destripar pollo y todo Ay, Insu, viejo Ahora que la estabas rompiendo, que la estabas pegando Insu Pero y esto qué cosa es, hijo Pero cómo es así Pero que esta gente, ¿por qué andan por la vida cayéndose a piñazo? Creen que todo el mundo tiene que aplaudirle su gracia Pero y esto, que yo de verdad Nada, ojalá salga pronto Porque... ¿Y Babylores no hizo nada por liberarlo? Yo creo que Babylores ya ni se mete en eso Le dicen, está preso Y dice, bueno, cuando salga Que venga a cantar Que tenemos concierto por aquí y por allá Y a cuya Babylores que está impulsando su proyecto Con los niños Y con la... Para ayudar a niños Y demás, y demás, y demás ¡Ay, caballero!